Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Daniel Durquiza y el título de esta charla es Conozca el único secreto para influenciar positivamente a las personas. Cuando uno empieza a estudiar el tema de cómo influenciar positivamente a las personas, se encuentra primero que nada métodos para influenciar y punto. ¿No? Persuasión, influencia, manipulación, son cosas que están muy cercanas hoy en día cuando uno estudia este tema. ¿Para qué se utiliza? Para la negociación, para la venta, para la publicidad, para la política. ¿Qué significa? Tratar de que otro haga lo que yo quiero. ¿No es verdad? Pero cuando lo estudiamos vamos a ver este tipo de actitudes. Una idea de instrumentalizar, controlar, cosificar, sacarle ganancia al otro o ejercer mi poder sobre el otro. Esto no viene de la nada, viene de un pensamiento en el que todos estamos inmersos, que es un pensamiento originado en un filósofo que muchos de ustedes conocerán, que es Nietzsche. Nietzsche tiene una frase que es famosa, que es, Dios ha muerto y su olor a podrido sube de la tumba porque lo hemos matado nosotros. ¿Qué significa esa frase? Que es un poco poética, por supuesto. Para que entiendan cómo viene Nietzsche y por qué dice esa frase y dónde estamos viviendo hoy en día, nos tenemos que ir 2.400 años para atrás. A ver la primera obra que se escribió sobre este tema, que es de la retórica. En Aristóteles, él nos decía en su obra La retórica, que para convencer a otro, yo tengo que hablar de logos, etos y patos. Logos, la idea de lógica, de diálogo, es el ser y la verdad. Lo que digo, para Aristóteles, tiene que tener un sentido. Etos son los valores que tengo en común con mi interlocutor, con el otro que quiero convencer. Y patos son usar las emociones que tengo para persuadir al otro. Con esos tres elementos, Aristóteles le decía, señor, usted va a poder persuadir a las personas y hacer que hagan lo que usted quiere. Pero en un buen sentido, en el sentido de persuadirlos, convencerlos con mis ideas, con mi ética y con mis emociones. No en el sentido que les digo ahora de manipular o de instrumentalizar a otro. Si seguimos adelante con la historia, vamos a hacer un fast forward, yo soy de la época del cassette, así que vamos hacia adelante. Saltamos directamente a Descartes. ¿Y qué es lo que va a decir Descartes? Descartes va a decir, pienso, luego existo. No sé si conocen el discurso del método de Descartes, un libro famoso de él. Y ahí lo que él dice es, puedo dudar de todas las cosas que me rodean, puedo dudar de mis sentidos, pero hay algo de lo que no puedo dudar, es de que pienso, perdón, es de que existo. Porque si pienso, dudo, dudo, pienso, y si pienso, existo. Entonces él está invirtiendo, invirtiendo lo que hablaba Aristóteles. Para Aristóteles el ser estaba dado, era evidente, y yo adecuaba mi cabeza, mi mente, a ese ser. La definición clásica de verdad es adecuación de la mente a la realidad. Descartes viene a decir, no, primero está mi pensamiento y a partir de ahí lo demás. Entonces Descartes lo que hace es eliminar el ser. Después vamos a tener a Kant. Es imposible conocer la verdad. Kant, la frase de él va a ser, es imposible conocer la cosa en sí. Y entonces, ¿qué hace Kant? Elimina la verdad. Volvemos a Nietzsche. Cuando no tengo ni ser ni verdad, ¿qué me queda? En ese orden que hablaba Aristóteles. La ética. ¿Y qué hace Nietzsche? Elimina la ética. Y dice que lo que nos queda es la voluntad de poder. Y uso el patos para convencer la emoción. Y tenemos, ¿qué tenemos? El típico político, la típica publicidad, que usa emociones para convencernos de cosas, no importando ningún tipo de ética. Yo propongo que hay que reinterpretar los conceptos, a nuestra época, porque pasarán 2.400 años, ¿no? Reinterpretar los conceptos de ser y verdad, de valores y de emociones de la retórica aristotélica. Con una idea, que la verdad es multiaspectual. ¿Qué significa esto? Yo tengo dos riesgos. Un riesgo es el relativismo, todo da lo mismo. Y otro riesgo es el totalitarismo, donde yo le impongo al otro mi verdad. ¿Cómo hago para encontrar un lugar donde yo pueda volver a insertar en las discusiones, y en la sociedad y en nuestras relaciones, la verdad? Con el concepto de que la verdad es multiaspectual, es infinita. Imaginen un diamante, que tiene múltiples caras. Todos vemos una cara del diamante. Cada cara es distinta. Pero hay algo en común que podemos dialogar, que es el diamante, en esta analogía que estoy haciendo. Evitan el relativismo. Se respeta la subjetividad y libertad del otro, pero hay algo en común que compartir. Esto es el diálogos, el intercambio de verdades. El etos, propongo, sugiero, que lo podemos compartir con un sentido de autenticidad vital. ¿En qué sentido? No los valores que yo comparto con vos. Para nada. Sino mis valores los pongo en juego. Te los muestro. Son estos. Y acá viene la conexión con invitar, con persuadir, que estamos hablando, con influenciar. Esto es lo que yo te propongo. Vos podés aceptarlo o no. La ética también dialógica, la ética en diálogo, no impuesta. Y tiene que haber una coincidencia, una autenticidad vital. Si el interlocutor ve que lo que yo digo no corresponde con lo que hago, inmediatamente me va a rechazar. Nuestra ortografía tiene que coincidir con nuestra biografía. La verdad importa. La coherencia vital atrae. Llama la atención. Dan ganas de escuchar, de saber cómo sigue la cosa. Y yo convenzo al otro porque el otro ve que lo que yo le digo lo viví. Yo lo he hecho. Y el concepto de patos me interesa también analizar de las emociones, no como emociones vacías, sino como apasionamiento legítimo por la causa justa, que es lo que decía Cicerón. Si estoy apasionado por lo que quiero transmitir, lo voy a transmitir de una manera mucho más interesante para el otro que si no me interesa lo que estoy diciendo. Y eso es lo que yo propongo como utilizar o reinterpretar las ideas de emoción. No para manipular al otro, no para convencerlo en el sentido uso esta emoción para convencerte, sino que cuando ves mi apasionamiento por el tema que te estoy hablando, vos digas, ah, qué interesante, lo quiero escuchar más. Entonces no usar la emoción, sino transmitir la emoción, que no es lo mismo. Vivir la emoción y que desborde hacia el otro. No es una utopía lo que estoy diciendo. Y no es ingenuo, porque ustedes me pueden decir muy lindo, Daniel, pero eso no existe. Súper existe, recontra existió. ¿Qué significa? No tomemos el término de santo, si quieren, pero el de prócero, de líder. Cuando pensamos en personas importantes en la historia, ¿qué tuvieron? Tuvieron ética, tuvieron valores, tuvieron una verdad que mantuvieron, y tuvieron, desbordaron de emociones. Personas muy reales, pueden pensar en quien quieran. Por ejemplo, en San Martín, Bolívar, puse un ejemplo chino para hacerlo global, por ejemplo, Yue Fei, fue un general chino muy importante. Los 47 Ronin, de los japoneses, hay una película con Keanu Reeves. O Churchill, para poner un ejemplo intermedio europeo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y con quién es la dicotomía muy clara? Con Hitler. Si comparamos Churchill y Hitler, vamos a ver las dos visiones de cómo persuadir a los demás. Entonces, lo que yo les propongo es un set de herramientas que es útil, que es real, se puede utilizar en la familia, en la educación, en las ventas, en las políticas, y todos los días lo usamos. Ser, verdad, bien, están unidos en un concepto que es el concepto de amor. Pero antes de eso, les quiero dar un ejemplo claro y útil de aplicación de estas ideas en la realidad diaria. Vamos a tomar un ejemplo muy prosaico. Supongamos que soy un vendedor de arroz. ¿Qué sería el ser y la verdad? Estudiar el producto. Cualquier vendedor tiene que conocer su producto, a fondo. ¿Y qué sería la ética? La ética del vendedor, la ética de la empresa. Cumplo con mi palabra, no te cambio el precio, te vendo el arroz que es. Y tu interlocutor conoce eso de vos. Y vos se lo manifestás y lo conoce. Y el pato, la emoción, enamorate de tu tarea, de vender arroz. Ahora, conocer el producto, tener trayectoria y prestigio en el mercado, y salir enamorado a venderlo y decirme cómo te fue. Te va a ir bárbaro. Entonces todos los días usamos esto que yo les estoy proponiendo. Lo que pasa es que como sociedad nos hemos rendido. En otras épocas esto no era así. Se pensaba en estas cosas y se decía, bueno, esto se puede hacer. Algunos lo hacen. Hoy la idea es el cinismo, ¿no? Esto, tal político es corrupto, y bueno, es así. Tal tipo lo robó, y bueno, esto es así. No, no es así. Y existe en la realidad y todos los días lo hacemos. Todos los días. Entonces cuando yo hablo de amor, no hablo como amor como los pajaritos y en las flores el amor romántico del siglo XIX, estoy hablando del amor en el sentido técnico de la antropología filosófica griega que hablaba de que el ser humano es principalmente inteligencia y voluntad. La inteligencia correlaciona con el ser y la verdad y la voluntad con el bien. Yo veo la realidad, veo que es buena y la quiero para mí. Y a su vez, yo quiero que el bien que tengo adentro dárselo a otro. Esa relación de ver el bien en otro y quererlo para mí y que mi bien sea para otro, es la relación de amor en sentido clásico. Amor en sentido de servicio, de darse a otro. Y si hice bien mi tarea, ya saben cuál es el único secreto para influenciar a las personas. El único secreto es el amor. Y creo que la idea de que el amor es el secreto para influenciar a las demás personas es una idea que vale la pena difundir. Nada más. Así que también. Gracias.